Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Vivo en un constante viaje buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos. En el entendido que soy el líder en camionetas Ford de la serie de 1973 a 1979. Todos los días estoy viajando, buscando piezas y materiales para contribuir a esa restauración que tiene un valor tan importante para cada uno de nosotros. Todo a partir de una camioneta F100 Custom que compró mi padre en enero del año 1979 y que precisamente lleva por nombre La Paloma. Les voy a compartir que estoy a bordo de carretera como todos los días, como cada día. Es la única manera de poder ofrecer los productos y servicios que yo ofrezco de la más alta calidad. Soy la única persona en todo el mundo que se está dedicando a esto en cuerpo y alma y que estoy ofreciendo lo mejor. La única persona a la cual le puedes llamar y estar seguro que tengo cualquier pieza que necesites para entrega inmediata, piezas originales. A continuación les voy a compartir un poquito acerca de una camioneta, pero antes quiero investigar por aquí que hay para almorzar porque voy a venir a almorzar en un momento. Buenos días, ¿qué tienes para almorzar? Tengo un casito en caldo, conzomé y barbacoa. Muy bien, ¿la barbacoa de qué es, amigo? ¿De Borrego? Muchas gracias. Pues bien, amigos, me gusta mucho todo lo que es barbacoa, todo lo que es birria. Me gusta y valoro en especial la gastronomía mexicana, la gastronomía de mi país por sobre cualquier otra gastronomía que también disfruto en determinado momento, pero prefiero lo que se refiere a mi país, a mi origen. Pues voy a regresar al hotel y quiero compartirles un poquito acerca de mi vehículo y de cómo viajo, que ya en más de una ocasión les he compartido, pero tengo este hábito para tener una comunicación estrecha de compartir cómo es el sistema de trabajo de Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Me parece una zona muy hermosa. Ese tipo de paisaje me encantan, amigos. Me refiero a las zonas boscosas. En general, todo lo que tiene que ver con la naturaleza me gusta mucho. Vean nada más qué paisajes. Pues es un poco de lo que puedo disfrutar al estar viajando precisamente, buscando las piezas y los materiales que yo les pongo a su disposición. Si visitan mi canal en YouTube, ingresando mi nombre completo en el buscador, Edgar Eugenio Martínez Vázquez, van a encontrar allí mucha información de gran valor. Aquí está mi vehículo blanco de mi empresa Camionetas y Autopartes La Paloma, uno de los vehículos con los cuales salgo a hacer búsqueda de las piezas que posteriormente restauro y finalmente les envío o les entrego de manera personal. Pues aquí es donde tuve la oportunidad de descansar la noche anterior. Les voy a compartir un poco de cómo transporto mi ropa. Aquí están unos pantalones, una camisa que traía puesta ayer. Les comparto un poco a ver si se ve a través del espejo porque me parece algo muy gracioso. Alguien en determinado momento dijo que no me cambiaban los pantalones. Pues vean amigos, esta observación la comenté con alguien más. Me gustan mucho este tipo de colores. Entonces tengo muchos pantalones, incluso camisas además de playeras del mismo color o colores muy parecidos, incluso playeras idénticas como en el caso de las playeras de La Paloma. Así que no es que no me cambie amigos, sino que tengo muchos pantalones, camisas, playeras similares o incluso idénticos. Les voy a dejar entonces a continuación amigos, después de este fragmento de video donde quise compartirles un poco más acerca de lo que es la actividad diaria de Edgar Eugenio Martínez Vázquez y este emprendimiento de alto impacto. Pues aquí está mi vehículo en el cual me voy a subir para retomar la carretera y continuar el viaje. No sé si se alcanza a ver, pero la seguridad es importante amigos. Tengo diferentes sistemas de seguridad. Ahí se ha de alcanzar a ver algo con lo que pongo un candado al volante. Sea como sea, pues paso mucho tiempo en la carretera. Acá hay más de mi ropa y cómo la transporto. Aquellos ganchos están allá afuera porque bueno, saqué algo pues para escoger qué me iba a poner hoy. Y hay que guardar también la ropa que ya se utilizó para en la primera oportunidad que se tienen varias piezas, pues llevarlas a la lavandería mientras uno continúa este viaje. Tengo piezas, muchas piezas. Vamos a ver por acá qué les puedo mostrar de manera breve. Lo que son las piezas marca La Paloma, en este caso poderas y manijas, charolitas o cazuelitas. Incluso hay quienes lo llaman cenicero. Es un poco de lo que estoy además elaborando. Amigos, además de las piezas originales en óptimas condiciones que se encontraron así o que se les hizo algún detallado a mano de manera artesanal, estoy fabricando piezas, piezas de gran calidad. En este caso, piezas para tapas, para puertas de camionetas Ford del 73 al 79. Piezas marca La Paloma, que son visualmente y funcionalmente idénticas, pero de mayor durabilidad. Mi teléfono celular con WhatsApp es el 33-1605-3441 y en todo momento lo contesto yo. Les dejo entonces, amigos, a continuación, el video de una camioneta de gran valor. Se hace evidente un frente del año 1979 en este vehículo. El distintivo más importante es el faro y el bisel cuadrado. Algo que me llama mucho la atención, me parece muy interesante. En el entendido de que estamos en el mundo, en el medio de la restauración, pues son vehículos que llevan alrededor de 40 años de edad. Van perdiendo piezas con el paso del tiempo y es muy difícil encontrar lo que se requiere para restaurar estos vehículos. Y me refiero en este caso específico a las letras que van al frente. Efectivamente, al frente, en el cofre, estos vehículos llevan cuatro letras que se refieren a la marca Ford. Pero en este caso son letras, sí, originales, pero no las correspondientes a la versión y al año de este vehículo. Que es hermoso, es una joya. Pues es un utilitario por excelencia de los que se conservan pocos en relación a la demanda que hay. Pues muchas personas quisiéramos tener un vehículo así. Estas letras, ¿por qué son originales? Corresponden a la misma serie año 73 al 77. Es en el 78 y en el 79, donde al frente de estas camionetas iban cuatro letras, pero más pequeñas. Estas letras originalmente van, vamos a decir, al interior del bisel frontal de las camionetas 73 al 77. Entonces, son letras originales de camioneta de 73 a 77, pero que las lleva una camioneta del año 79. Dato interesante. La pintura probablemente sea original, tiene un deterioro natural, entonces le da un acabado que incluso es una tendencia importante. Hay talleres que incluso se especializan en dar este tipo de acabados. Esta pintura puede ser segunda, tercera o cuarta mano, pero evidente es que no se ha retocado. Hay un deterioro que las hace lucir y las hace lucir bien. Es decir, estas camionetas son tan valiosas, gustan tanto, que voy a citar la frase de un suscriptor de alguien que vio un video en mi canal en YouTube y que mostré otra camioneta con características similares. La frase que él usó y la pueden buscar en alguno de mis videos es Hasta deterioraditas se ven imponentes. Tengo un video en mi canal en YouTube donde aparece una camioneta del 79 en color azul cielo y ahí es donde alguien dejó ese comentario. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Estas camionetas, sea como sea, se ven imponentes y puede ser que esté un poquito despintada por fuera, pero el corazón puede estar fuerte. Son vehículos vigorosos, robustos, utilitarios por excelencia. Esos rines que estamos viendo ahí son originales de Ford. Corresponden a otra generación, a otros años. Pero lucen muy bien también en este caso en camioneta Ford del año 1979. Lleva espejos abatibles originales de la marca Ford y también de la serie, pero estos espejos corresponden a año alrededor de 1975. Hay espejos abatibles similares que corresponden al año 79 en camionetas estadounidenses, pero hay algunas variantes en el cuerpo. Vamos a ver la caja o batea, una de las partes más importantes definitorias en el caso de los vehículos tipo pick-up. Y es en este caso la caja o batea, que se hace evidente a partir de la caja o batea, al menos la caja o batea es mexicana. Y yo pienso que este vehículo también es mexicano, es decir, fabricado en la República Mexicana. Ese piso es característico de las camionetas que se fabricaron en México y esas cajas las fabricó la distribuidora mexicana nacional. Amigos, en la parte de abajo, de hecho ahí se alcanza a ver, cubierta un poco por la pintura que aplicaron en determinado momento, un baño de pintura, pero ahí se alcanza a ver la placa, esa placa si le quitamos el recubrimiento de pintura azul, allí dice distribuidora mexicana nacional, es la empresa que estaba en aquel entonces llamado el Distrito Federal. Una empresa que curiosamente fabricaba artículos, muebles para oficina y que fue esa empresa la elegida para maquilar. Para la compañía Ford, este tipo de cajas o bateas de gran durabilidad. Vean qué hermoso vehículo, amigos, qué caja o batea tan característica. Un detalle que ya hemos mencionado en algún otro video es lo referente a las calaveras. Que cabe resaltar que las calaveras son originales, amigos. Ahí se alcanza a ver el número de parte, dice FOMOCO, lo que significa Ford Motor Company. Hay detalles interesantes. La protuberancia que viene coincidiendo con lo que es la llanta. Esa protuberancia es característica de las camionetas mexicanas. En el caso de las cajas o bateas estadounidenses, es diferente esa protuberancia. Y los invito a que visiten mi canal en YouTube, ingresando mi nombre completo en el buscador. Edgar Eugenio con G, Martínez con acento en la I, Z al final. Vázquez con V, acento en la A y dos Zetas. Yo tengo videos en donde hablo específicamente y hago comparativa en relación a caja o batea mexicana y caja o batea estadounidense. Los invito a que se suscriban al canal en YouTube. Hay muchos videos con información de gran valor. Les recuerdo que ahí les muestro las piezas que yo comercializo. Pues a través de mí pueden encontrar cualquier pieza para restaurar este tipo de vehículos. Y puedo conseguirles cualquier pieza para cualquier vehículo sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Vamos al interior de este vehículo que alcanzamos a percibir que el asiento está retapizado. Algo común, pues estos vehículos de trabajo al subir y bajar se iba desgastando ese tapiz y en determinado momento era necesario retapizar. Las tapas para puertas tan características, hermoso diseño de las camionetas Ford del 73 al 79, que tienen un deterioro mínimo, un poco quebrado ahí a la altura de las rendijas, por donde sale el sonido del radio o del estéreo. Esas tapas yo las tengo, originales, en óptimas condiciones y para entrega inmediata. Tengo desde el tornillo más pequeño para restaurar este tipo de camionetas. Recuerden que pueden llamarme a mi teléfono celular con WhatsApp, que es el 330-1605-3441. Ahí alcanzamos a ver la tapa de la caja de guantera o simplemente la puerta de la guantera y que dice ahí Custom. Es la versión austera de las camionetas Ford. F100 Custom, aquí a un costado alcanzamos a ver el emblema que hace alusión a la versión de esta camioneta. Que trae su cuarto lateral delantero original, amigos. Si ustedes alcanzan a ver ahí, se distingue el aro donde dice Ford. Amigos, un importante grado de originalidad de este vehículo. Que además se encuentra con un deterioro natural por el paso del tiempo y el uso. Esa defensa un poco redondeada, característica de las camionetas mexicanas. Y en el caso de las camionetas estadounidenses, de camionetas de la década de los 60's. Pues en el 79 en Estados Unidos se utilizaba una defensa un poquito más gruesa, como con un chipotito en la parte de arriba. Y en donde va la placa, un orificio. No es el caso de esta defensa. Esta defensa tiene, pues, su equivalente en cuanto a defensa trasera. Que no sucede en este caso con esta camioneta. Que tiene la conocida defensa que muchas personas instalaban en estas camionetas. Entonces, defensa tipo California, con superficie con antiderrapante, se considera y se consideraba más práctica, funcional, para subir y bajar, para acomodar la carga. Entonces, la mayoría de las personas quitaba la defensa delgada. Defensa delgada, que es como la que aparece aquí a un lado, amigos. Defensa delgada, que yo tengo y tengo para entrega inmediata, original y en óptimas condiciones. Para aquellos que tengan una camioneta como esta, año 1979, pero que ya no tenga la defensa con la que originalmente salían de la línea de producción y de la agencia. La defensa delgada, defensa emblemática, que corresponde al año 1964 a 1986. Antes de despedirme, amigos, quiero mostrarles algo sumamente interesante, distintivo de estas camionetas mexicanas. Y es este volante de tres picos, un volante grande y que al centro lleva una pieza con la que se hace accionar el claxon. Este centro de volante es una pieza sumamente cotizada. Es muy difícil de encontrar. En la mayoría de los casos encuentras estas camionetas sin esa pieza. Porque se deterioró con el paso del tiempo y como ya no se fabrican, es muy difícil encontrarla y poder sustituir la pieza que ya está inservible. Esta pieza está ahí con una adaptación para que no se caiga por completo el centro de volante que sigue siendo el original. Que le hace falta, por ejemplo, la mica que va en medio, arriba de donde dice Ford. Y falta, completa la pieza, el aro, que originalmente es en color gris en el caso de las camionetas Ford 78 y 79. Esa pieza yo la tengo original y nueva porque vivo en un constante viaje y vi con un lugar en donde se habían quedado rezagadas 14 piezas. Yo las adquirí y si ustedes me llaman pueden adquirir alguna de esas piezas o cualquier otra pieza que puedan necesitar para algún vehículo como este. Por ejemplo, la mica del tablero panel de instrumentos que como ustedes pueden ver está opaco. En la mayoría de los casos, esa pieza está opaca, ya no es visible el velocímetro, etc. Yo tengo esa pieza, además de original, en marca propia, marca La Paloma. Así que amigos, les mando un abrazo sincero y afectuoso compartiéndoles algunas otras imágenes. Suscríbanse a mi canal, compartan los videos. Yo soy Edgar Eugenio Martínez Vásquez, el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes, la Paloma Ford 79. Vivo en un constante viaje, descanso en hoteles para mitigar el cansancio y continuar la búsqueda. Recuerden que determinante es, antes de realizar alguna compra, algún depósito o transferencia bancaria, cerciorarse que efectivamente están hablando conmigo, con Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Márquenme alguno de mis tres teléfonos celulares con WhatsApp, escríbanme. Y si ven algún sitio en Internet, donde aparezca el logotipo de camionetas y autopartes, la Paloma Ford 79. Pero no ven mi rostro, no ven mis fotografías, no ven mis videos, no escuchan mi voz. Y si llaman algún teléfono y no identifican mi timbre de voz, mi manera de hablar, es una estafa. Denuncien de inmediato, no establezcan negociación alguna y revisen mis tres teléfonos celulares a través de los cuales pueden comunicarse conmigo y establecer una compra segura. Mi segundo teléfono celular con WhatsApp, 55-85-04-45-49. Y mi tercer teléfono celular con WhatsApp, empieza con 81, sigue con 26-95-9766. Todos los números de la República Mexicana. Aletas, medallón, parabrisas, hecho en México también, orgullosamente hecho en México. Y algo muy característico de las camionetas, únicamente de 1978 y 1979, me refiero a lo que va en el toldo al exterior. Los focos, cinco focos que muchas personas identifican como Zeppelin. Son cinco focos, cinco micas, que también tengo originales y para entrega inmediata. Ahí les dejo una toma de lo que es la parte superior del toldo y estos focos. Amigos, desde otro lugar en la República Mexicana, les mando un abrazo sincero y afectuoso. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.